Funcionarios adscritos a la Fuerza Aérea Colombiana están recorriendo diversos municipios de Santander en la búsqueda de nuevas incorporaciones a la FAC. En su instancia en San Gil, hablaron de la prestación del servicio militar en esa institución. Están abiertas las inscripciones para el tercer, cuarto y contingente de este año 2021. Les cuento, jóvenes, que vamos a estar el día 2 de junio aquí en San Gil. Nos esperamos en el parque principal y de ahí los distribuimos a la dependencia en la cual vamos a hacer los exámenes médicos y allí vamos a hacer medicina, ontología y psicología. Los exámenes son totalmente gratuitos, no tienen ningún costo y si quedan aptos la incorporación sería el 26 de junio. Ya el 26 de junio sí ya tendrían que viajar a Bogotá. Ellos para poder ingresar a procesar el servicio militar tienen que tener los 18 años cumplidos y no ser mayor a los 24 años. Entonces están entre esos rangos, incorporamos bachilleres, incorporamos regulares, los bachilleres prestan un año y los regulares prestan 18 meses. También el técnico primero Augusto Díaz comentó que una vez terminada la prestación del servicio militar pueden acceder al curso de capacitación. Dentro de la estructuración del proyecto de vida de cada los jóvenes pueden primero hacer la primera fase que es prestar el servicio militar y si se sienten conformes y el proyecto de vida es acorde a la vía militar pueden ingresar a las escuelas de formación como suboficiales o como oficiales. La edad va dentro de los 16 hasta los 29 años. ¿Qué significa eso? Que tenemos un rango bastante grande de edad para que todas las personas que estén interesadas, hombres y mujeres, puedan ingresar a la Fuerza Aérea Colombiana. El ingreso añadido al oficial se hace en tres modalidades. La primera un curso regular que va desde los 16 a los 22 años, sin ninguna profesión. Este curso dura cuatro años. Y van a salir como profesionales en mecánica, ingeniería mecánica, ingeniería de sistemas, administración aeronáutica y ciencias militares aeronáuticas. O como suboficiales, duran dos años en las especialidades de mantenimiento aeronáutico, electrónica aeronáutica, abastecimientos aeronáuticos, comunicaciones, seguridad y defensa de bases, inteligencia aérea y defensa aérea. Esto tiene una duración de dos años y cuatro años. Tenemos otra modalidad que se llaman los profesionales. Van hasta los 26 años, desde los 16. Pueden ingresar con una carrera tecnológica o técnico profesional para suboficiales o profesional para oficiales. Y tenemos otra modalidad que es la administrativa, que podemos ir hasta los 29 años, donde pueden ingresar como técnicos profesionales o tecnólogos a la Fuerza Aérea Colombiana o profesionales a la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Para mayor información, los interesados pueden llamar al teléfono 317-439-1581 y 317-464-9737 o ingresar a la página de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, Incorporaciones.